¿Qué es el alus valgus? El alus valgus es una deformidad que afecta a la parte anterior del pie. No solo se trata de la aparición de un bulto en la parte media, que esto es lo que llamamos habitualmente juanete, sino que es una deformidad mucho más compleja que produce una deformidad en el dedo y en el metatarsiano. El alus valgus es una patología muy común y un motivo de consulta muy frecuente en ortopedia y en atención primaria. La incidencia varía mucho según las áreas geográficas. En nuestro área se estima que es alrededor de un 25%, lo cual quiere decir que una de cada cuatro personas puede tener un alus valgus, que no siempre va a ser sintomático ni siquiera va a necesitar un tratamiento. El síntoma más importante es el dolor. Este dolor puede ser en el propio juanete por fricción, puede ser en la articulación del gordo porque hay un aumento de ese sobrecarga, pero muchas veces el síntoma es un síntoma que no está en el dedo gordo, que está alrededor en otras partes de pie. Y de esto quizás el síntoma más habitual es la metatarsalgia, que es un dolor en la parte anterior del pie, debajo de los dedos menores, y es un dolor que en ocasiones puede llegar a ser muy invalidante para el paciente. El alus valgus se diagnostica muy fácil, se diagnostica escuchando al paciente y mirando. El paciente muchas veces viene a la consulta y te lo dice, y te dice, vengo porque tengo un juanete, porque tengo un alus valgus. Por lo tanto, el diagnóstico de la patología es muy sencillo. Lo que es más complicado es caracterizarlo, buscar el detalle, que muchas veces es lo que nos va a inclinar hacia un tipo de cirugía o hacia un tipo de tratamiento determinado. Esto, para esto, fundamentalmente necesitamos una radiografía. Generalmente no necesitamos otras pruebas complementarias. No todas las personas que tienen galindóns o alus valgus tendrán que ser operadas o superaran. En primer lugar, insistimos en la idea de que aquellas personas en que el alus valgus no les molesta no tienen que ser operadas. Per tant, sí que lo faremos a aquellas personas que el alus valgus es doloroso y han fracassado en las medidas preventivas o tratamientos paliativos. El tratamiento inicial tiene que ser siempre un tratamiento conservador. Muchos pacientes con un tratamiento conservador pueden estar bien durante mucho tiempo y no necesitan nada más. La millor forma de fer prevención por la formación de galindóns o bé per millorar o disminuir la molestia dels que ya en tienen es la utilización de calçat racional o fisiològic. ¿Qué significa esto? Significa que el calçat tiene que tener una altura racional del tacón, no puede ser excessivo. También que tiene que tener una amplada que se relaciona y se acomodi a la realidad anatómica del peo y más aún si el peo tiene una deformación. También que tenga una subjección o bé con cordones o bé con cibilla para evitar que el peo se desplaci cap en adelante. También desestimaremos el calçat que tiene puntas estretas. Cuando el tratamiento conservador falla, tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas, a cirugías. Dentro de la cirugía hay muchas técnicas, hay muchísimas. Ninguna es mejor que otra, simplemente cada técnica está indicada en un paciente. Lo importante es que la cirugía tiene que ser individualizada. Tienes una cirugía prácticamente a medida de cada paciente porque cada paciente tiene sus detalles, sus características que nos llevan a hacer una u otra técnica quirúrgica. El paciente cuando sale del hospital sale con un vendaje y una talonera que no le deja apoyar la parte de delante del pie. Entonces la primera semana está con la talonera. Tiene que tener en cuenta que cuando esté sentado intentar tener la pierna en alto. Esa primera semana hacer bastante reposo. La segunda semana cuando viene a consultas externas y le quitamos el vendaje ya le decimos que tiene que ponerse el zapato posquirúrgico y los cuidados que tiene que tener en casa sobre todo es no mojar el vendaje y si se moja, venir a consultas que se lo cambiaremos. Gracias.